... Fitur ha celebrado su trigésima edición entre el 20 y el 24 de enero... ...reuniendo un año más a los principales representantes de la industria turística. Un largo camino que la ha convertido en punto de referencia del turismo mundial... ...consolidándose como una de las ferias internacionales más importantes del sector... ...y que se recoge en el lema con el que celebra este aniversario... ...Fitur, 30 años comprometidos con el turismo. Antes de la inauguración de Fitur tuvo lugar el salón de reuniones... ...y viajes de incentivos en el pabellón 14 de IFEMA. La decimoprimera edición de Fitur Congresos reunió durante los días 18 y 19 de enero... ...a 187 compradores internacionales llegados de 39 países con 139 vendedores nacionales. Dos jornadas de intensa actividad en las que se celebraron más de 4.300 entrevistas comerciales. Destaca la participación por primera vez de compradores procedentes de Arabia Saudí, Filipinas y Taiwán. El día 20 de enero, Sus Majestades los Reyes de España inauguraron la trigésima edición de Fitur. En su recorrido por la feria aprovecharon para transmitir su solidaridad con Haití... ...tras la catástrofe ocurrida durante el mes de enero... ...y para conocer algunas de las ofertas y novedades del sector. Propuestas como las que un año más trajeron las comunidades autónomas... ...entre las que encontramos el tradicional turismo de sol y playa... ...una enorme oferta cultural, originales iniciativas de turismo activo... ...y viajes relacionados con la gastronomía y la enología. ¡Gracias! ¡Gracias!